¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues ven, este 21 de diciembre por allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es el Ejido San Rafael de Lleras, Tamaulipas, en los 15 años de Johanna Noemí Robledo Y pues bueno, a eso de la 1 y media de la tarde se les quita a los cabalgars que quieren acompañar aquí a la quinceñera donde se juntarán por ahí en la plaza de lo que es la cabecera municipal de Lleras, Tamaulipas para arrancar rumbo lo que es a las 2 allá hasta el Ejido San Rafael donde posteriormente por allá a eso de las 3 de la tarde se ofrecerá una rica comida de rancho y donde por allá estará amenizando Víctor y sus teclados y ya por la tarde noche por allá estará el grupo Cortel Bueno, bueno, recuerda a todos los invitados a llevar su cubrebocas, su gel antibacterial y bueno, este 21 de diciembre por allá andan las cámaras de Espuelas y Caballos de los 15 años de Johanna Noemí Robledo Buena energía San Rafael de Lleras, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre porque es el canto ¡Gracias! Gracias por ver el video!